¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Caravana Sangar. Como ya sabéis, soy Pedro Antonio y hoy os vamos a enseñar un nuevo modelo de Challenger. En este caso es un modelo 250 de su edición Start. Es una edición que esta temporada no aparece en catálogo, pero hemos podido conseguir una unidad. A destacar de la edición Start, la cabina es una cabina Citroën. Una cosa que, hasta donde yo recuerde, no he visto en Challenger en ninguna temporada. Como veis, es la cabina Citroën con los acabados del paragolpes en blanco y la calandra en negro. Dimensiones de esta autocaravana. 6,39 de largo, 2,35 de ancho, como prácticamente todas. 2,92 de alto y 2,11 de altura interior. Ventanas integradas. Y como ya sabéis, la O50 es la hermana pequeña de la O60, la autocaravana estrella de Challenger. La puerta, como siempre, con ventana y oscurecedor. Mosquitera. Peldaño a acceso integrado en propio chasis. La rejilla del frigorífico. La zona del V-C. Aquí tenemos acceso al garaje, por el portón trasero derecho. Un garaje que va iluminado, calefactado y con tomas de corriente, como siempre, de 12 voltios, tomas de mechero y tomas de 200.000. En la parte trasera, como viene siendo habitual, tenemos la preinstalación para portabici Fiamma. La parte de arriba, la luz de freno, la tercera luz de freno. Y abajo, la retrocámara, que va conectada a un sistema multimedia, que cuando entremos a cabina, veremos de qué se compone. Para golpes en plata. Al otro lado tenemos el otro portón de garaje, con una leja y, como podéis ver aquí arriba, vemos la salida de gases del agua caliente. Funciona a gas. En este caso, el boiler y de este lado, en ese hueco de arriba. La zona Tecnibox, como en prácticamente todas las unidades, en la que tenemos acceso a la zona de los fusibles, al maneto térmico, la zona eléctrica 220. Y el depósito de agua limpia. Su toma de llenado y su válvula de seguridad. A la izquierda, tenemos la toma de corriente, para conectar nuestra autocaravana. Y por último, el último portón de este lateral, el último portón exterior, nos daría acceso al cofre del gas. Cofre del gas con capacidad para una botella de butano propano. Vamos a ver la cabina, que como ya he dicho anteriormente, es una cabina Citroën, bastante poco habitual en Challenger. Pero bueno, una cabina Citroën, que no deja de ser una cabina también premium. Como vemos, tiene mandos en el volante, los acabados en cromado. Y como ya sabéis, es bastante parecida a la Fiat. Control de por donde queremos que salga la ventilación, para las puertas del chorro del aire, más frío, más caliente. Y bueno, sobre todo el multimedia que lleva, con radio, con bluetooth, con navegador, si queremos darle la opción con una tarjeta de mapas que va aparte. Cámara trasera, por supuesto, que nos daría, podemos verlo en tiempo real, estando en parado, o podemos verlo en el momento que pongamos la marcha atrás. Y como no, en Challenger, el autocaravana, dispone de oscurecedores, correderos de cabina. Son los frontales, que van con un imán en el centro, como los laterales en las ventanas. Como ya sabéis, habitualmente, en la zona superior del asiento del conductor, disponemos de una zona de carga con un USB doble, y la zona que nos da acceso al bloqueo o desbloqueo, del sistema eléctrico, tanto de la cama como de la mesa del salón. Vamos a ver ahora, la zona del salón, que la verdad que, muy, muy similar en cuanto a tamaño, a la O50, de hecho, prácticamente no se aprecia la diferencia del tamaño del salón. La mesa, como ya sabéis, es regulable. Podemos abrir también el otro ala, para la hora de comer. Y bueno, un salón enfrentado, con un espacio, bueno, espectacular. Sobre la zona de estos asientos, también disponemos de unas tiras LED, que nos den un poquito más de iluminación, sobre todo a la hora de comer. A continuación, tenemos la zona de la cocina, en la que vemos una zona principal, con dos fuegos, con encendido eléctrico, fregadero inoxidable, un grifo también acabado en negro mate. Bajo la zona de la cocina, tenemos la zona de los cubiertos, y un par de zonas más, para guardar nuestras cosas, nuestro homenaje de cocina. Tenemos el acceso a las llaves delgas también, para controlarlo. Aquí una zona de unas lejas, para guardar nuestras cosas, y aquí también, un par de lejas más. Bajo esta zona, es donde va instalado, el depósito de agua limpia. Por eso, esta zona de aquí abajo, no tiene acceso. Y bueno, justo aquí abajo también, tenemos otra zona de carga, USB, y los mandos que controlan de forma eléctrica, tanto la mesa, como la cama. Podríamos bajarla bastante más. Y luego la cama, también bajaría de forma eléctrica, o bien a mitad de altura, o bien a altura completa, quedando una cama de 1,90 de largo, por 1,40 de ancho. Podemos dejar a media altura, o la podemos seguir bajando. Igualmente, si la dejáramos a media altura, ya sabemos que, que tenemos una escalera de acceso, para ponerla en esta zona. Como veis, la cama es enorme, y el espacio que nos da, es igual, enorme. a destacar también, en esta unidad, o en este modelo en concreto, que la claraboya, que va en la zona de la cocina, es una claraboya panorámica, muy importante, ya que, nos entra mucha más luz natural, que dando la sensación interior, en una zona, como puede ser la cocina, que habitualmente, es un poco más pequeñita, con una sensación de amplitud, bastante grande. En la zona, superior del frigorífico, tenemos la zona de preinstalación, de la antena de televisión, y el panel solar, soporte, de televisión, extensible y giratorio, frigorífico, TETFOR, trivalente, 12 voltios, 220, y gas, frigorífico, de 167 litros, con panel automático. Y en la zona de la entrada, un pequeño espejo, dos colgadores, el mando de la calefacción, en este caso, una calefacción huevazco, que funciona a diésel, y el panel de control principal, del autocaravana, en el que controlamos, el general, de iluminación interior, la bomba de agua, iluminación exterior del toldo, nivel de batería, tanto de habitáculo, como de vehículo, nivel de depósito de agua limpia, y el que nos permite, regular la intensidad, de la iluminación del propio panel. Vamos ahora a ver, la zona trasera, que como sabéis, o como veis, podemos diferenciarla, de la zona común, con esta puerta corredera. La zona trasera, tenemos, una amplia ducha, en este caso, con una sola mampara, ducha, con un pie de ducha premium, la zona del armario, el armario ropero, como veis, bueno, enorme, no deja nada que, que desear al de la 260, prácticamente es igual, la única diferencia, es que aquí, puesto de tener, los cajones, pues tenemos mucho más espacio, también abierto, la zona del colgador, de los colgadores, y la zona común, para tener la ropa, un poquito más, más segura. Bajo la zona de, del armario, tenemos, portón de acceso a garaje, y justo en el otro lateral, disponemos de la zona del lavabo, y vc. Bueno, como veis, lógicamente, también tenemos la ventana, como estáis viendo, la zona, para almacenar, nuestras cosas de, de aseo, y bueno, más zona aquí abajo, aquí, esta también tiene, bastante profundidad, y el váter, pues bueno, un váter, un vc test for, giratorio, tal y como estáis viendo ahora, tenemos el salón, en, en, en forma, o en configuración, de, de comedor, como veis, bueno, he dicho anteriormente, un salón enfrentado, bastante amplio, vamos a hacer ahora, el cambio, a, asientos de circulación, como ya sabéis, son dos asientos, en el sentido de la marcha, ya tenemos el salón montado, en plaza de circulación, son dos asientos, como he dicho anteriormente, enfrentados, con sistemas de seguridad, ISOFIX, tanto uno, como el otro, para analizar esta unidad, voy a hablaros sobre, el mobiliario de tapicería, en este caso, la tapicería, con un acabado, bastante bonito, en tonos grises, un gris más claro, en la zona principal, y en los extremos, un gris más oscuro, con detalles, en, de bordado en naranja, y el mobiliario, es un mobiliario, en color blanco, le da la sensación, de bastante más espacio, con detalles, con tiras, acabadas en plata, botones, como veis, en negro, negro mate, y también destacaros, o informaros, que en esta zona, tenemos el acceso, al panel de control, en este caso, del boiler, del agua caliente, como ya sabéis, funciona a gas, pues bien, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta, si queréis estar al tanto, de todas las novedades, que vayamos subiendo esta temporada, suscribiros a nuestro canal, y nada, cualquier duda que tengáis, en cuanto a disponibilidad, precios, accesorios que podáis necesitar, ya sabéis, contactad con nosotros, mediante WhatsApp, correo electrónico, Facebook, cualquiera de las redes sociales, que tenemos, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.